La mano arriba, que levanta el descanso y te vayas me dorsol triunfito La mano arriba, que levanta el descanso y te vayas me dorsol triunfito que se van a pensar el baile en mi combato, lo juro fluida para bailar y bailar para bailar, para bailar y bailar y vamos, y vamos, y vamos dímelo, dímelo que te hagan, me dedito a la risa de mi mano y tu ropa que caos de ti, la de mi flota, le pude loca y loca dímelo, dímelo que te hagan, me dedito a la risa de mi mano y tu ropa y el sabor de tu lado de que me toca, me como loca loca Llegaron lo que siento canta lo que sí, para bailar la filma yo un poquito lena, que yo tengo lo que quiero pa' que no se tenga bueno, tengo mi lengua cuando yo de su lengua sigo que hay humora en el fuego pa' que venda y se me encienda y se me encienda, y se me encienda si no quiero que lo salga a buscar, me da de todo en tu mano en tu ropa Esa voz en la que me loca, me pongo yoca y yoca Dime, pa, yo te quiero hacer loca Me voy con la mano y en la boca Esa voz en la que me loca, me pongo yoca y yoca El niño de las mujeres Lavaito Viral, su enamorado Te invitaron marcanito, dice en ti arriba Cuento esa amiga Como te gusta la noche, corazón rico y como me gusta la noche 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 y que calor que calor que calor que me emocionate a tirar manos como yo y que chiquita y que no nos soció y que no nos schippen y que no nos fixa y que no nos fixa y alza la mano si su pelezola y alza la mano alza la mano Council in alza la mano alza la mano si su pelezola alza la mano Paisa la mano si quieres tomar que hay, paisa la mano Y como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, como me gusta la noche Si quieres, te apoya, si quieres, te voy a tomar Y me voy ¿Cómo dices? Si estás en el lado, me estoy enamorando Y ya te salgo a bailar, te voy a tomar Ahora, me quedé esperado, porque te he enamorado Yo te hice, a lo que hice, a lo que hice, a lo que hice El que no lo pasa, en el barrio, en el que vive cantina En los pasillos de la vida se comenta, que vive cantina Se le ganó la lotería Ya no pasea con su visita pintada No gusta su boda, mis zapatillas desatadas Y que se levante, todo lo ve Cruciendo su Rolex, ese tío anda bien Pido de cantina, me encanta ir a dar Segunda, octava, marcha de la edad Y la piba del barrio, se evita la cantar La que voy a salir, la cara es un pasear A mí tu novio me saca a bailar A mí tu novio me quita tomar A mí tu novio me quita levantar Y vos te quita, te quita matar A mí tu novio me echaba toda hora A mí tu novio me gusta toda hora A mí tu novio me enfocía de la cola A mí tu novio me explico de con toda Te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita Quieres masa Se saltó, gibuto Se saltó, arriba Vinicius… 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 no… Sube la mano, sube la mano, sube la mano, y ahí, y ahí. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, y ahí, y ahí. ¿Dónde está lo que fuma marihuana? La marito es inmersiva, viene arriba, viene arriba. Palma, 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 palma. Vino la chica de la marito, arriba la canción de la playa. La marito es inmersiva, viene arriba, y ahí, 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 y ahí Y ahora sí, las bailarinas para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para todos los partidos, para toda la avancia, discroche a las bailarinas, las policialas, las que se escaparon del colegio, y bailan, y bailan, y bailan, rock y liria. Muevele to, muevele to toe, 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 Dz y Sony... Pist simple patit purpon la pensamiento, coste cuarto de hoy, Yo te habito, yo te habito, yo te habito Los aplausos para las bailarinas que bailaron para todos ustedes, muchachos Arriba, arriba, y dale, 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 dale Los dos music happy Flop, 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 saltando, saltando Arriba, hasta un show Los ultimos �h sm No sabía bailar, toda la gata me gusta porque estoy soltero y me llaman a mi celular. Yo soy negra, que viene ese gato, que fue, yo jodé, de mi fe, voy a fiarme, voy a joder. Y estoy soltero, que viene esa gata, que fue, la jodé, de mi fe, la bada, ya se la voy a poner. Llegaron los que se botan mal. No sabía bailar, que viene esa gata, que viene ese gato. Yo soy negra, yo soy negra. Giga, como dad, que viene ese gato, que viene ese gato, que viene ese gato. ¡Suscríbete al canal!